Hola a todos los caminantes. Este 2 de febrero de 2020 comienza nuestro Camino del Yo Soy y para materializarlo hemos decidido realizar un viaje iniciático, esta vez de norte a sur por Egipto para 88 caminantes. Nuestro camino será del 20 de febrero al 3 de marzo y nos llevará desde las pirámides de Giza hasta la isla de Philae, pasando por los templos de Saqqara, Telelamarna, Osirión, Avidos, Dendera, Karnak, Luxor, Etfu y Komombo. El propósito de nuestro viaje es anclar la conciencia espiritual de la red en el cuerpo físico de la tierra, es decir, en el útero de la madre, en Philae. Y por eso los espero a todos para anclar el cielo en la tierra.